Este viernes precisamente se llevó a cabo el primer intercambio comercial en la frontera de 2024. Esther Sánchez nos cuenta cómo estuvo la jornada. El primer mercado oficial de este año, donde haitianos y dominicanos vendieron y compraron productos y artículos, se desarrolló con normalidad y bajo un total orden. El primer mercado del año se está desarrollando bien porque se está entre mucha haitianos, mira cómo se está saliendo con mucha mercancía. Es normal porque la frontera no está ahí, con esos problemas, no necesitamos ambos, tanto de este lado como de aquel lado. El mercado, gracias a Dios, está funcionando muy bien, mucha gente. El mercado está afuera, dominicano y haitiano, se está comprando bien y vendiendo bien. A propósito de que este sábado se celebrará el Día de los Santos Reyes, algunos aprovecharon para comprar juguetes. Vivo en los países afuera, en Alaska, pero realmente quise aprovechar y venir a ver los precios, a ver cómo se estaban desenvolviendo los precios aquí en el mercado. En esa arteria comercial de la zona fronteriza, tanto los vendedores como los comerciantes esperan que la actividad continúe con el mismo ritmo. Esther Sánchez, AN7.